Hola, Pedro, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Gobea. Estoy en total desacuerdo en que los niños entran a las escuelas, ya que las condiciones no son las adecuadas para un buen inicio de clase. Sin embargo, creo que debe haber consentimiento por parte de los padres, de familia, docentes y alumnos para tener una decisión definitiva y para que los niños puedan tener un regreso a clase seguro. Es lo que piensa una chavita que se llama Miriam Gobea. Y desde aquí aprecio con el corazón. Además me da un enorme alivio saber que en este programa, aparte de las opiniones de quienes aquí trabajamos, están las opiniones de quienes o para quienes trabajamos. Miriam Gobea, con el corazón, gracias. Y yo quiero, aparte, invitar a los patrocinadores para que esta sección, particularmente esta sección, sea apoyada por industrias y por empresas mexicanas. ¿Qué mejor manera de apoyar a México entre mexicanos? Yo sé que a lo mejor asumen un compromiso las empresas al patrocinar esta sección, pero justamente eso es lo que quiero, que lo asuman. Y te hablo a ti, empresario mexicano, que viste este comentario. Pasa la voz. Tenemos que retroalimentar lo que México piensa de México. Gracias, porque tu opinión sea la mía.